Llevar precisamente útiles escolares a las familias con menores recursos de la localidad. David Almirón, ¿qué tal? ¿Buen día? ¿Tarea cumplida? Tarea cumplida, buenos días para todos. Sí, la verdad que ha sido un éxito lo que fue más útil que nunca este año. Más de 60 módulos se pudieron repartir, se pudieron hacer para cada niño. Bueno, pudimos abarcar Barrio Esperanza, Barrio Usina, todo lo que es Luján, la parte de Mayín, la parte de Rinconana o el PAN, fue algo maravilloso, sorprendente. Nos sorprendimos por toda la solidaridad que tuvo la gente hacia la Fundación Lemuel. ¿Qué decían los chiquitos al momento de recibir los módulos? No, una alegría y eso es lo que alimenta el corazón, la alegría del niño de poder llevar esa ayuda. Sabemos que estamos en una situación bastante complicada, pero se le pudo dar, bueno, a aquellos que van al secundario, carpeta, a aquellos que van a la primaria desde colores, cuadernos, cartucheras. También se hizo cartucheras manuales, también en la Fundación, el grupo de costureras, hicieron cartucheras que, bueno, ahí van a ver en la foto después, que quedaron excelentes, así que con eso también se le pudo ayudar. Y el niño, muy contento, muy agradecido por toda esta ayuda que se le pudo dar. El compromiso de los vecinos colaborando, pero también de este equipo de trabajo que se tomó ese tiempo, ¿no?, para los chicos. Sí, la verdad que los colaboradores de Fundación Lemuel, la verdad que ha sido un éxito todo lo que fue el mes de febrero y marzo. Pudimos estar acá en la Plaza Pagano, después, bueno, en los predios allí en el barrio Luján. También fue tremendo, más de 20 colaboradores trabajando todo el tiempo para lo que fue más útil que nunca y ya preparándolo para todo lo que viene de aquí en adelante. David, se viene un invierno crudo, los precios de la leña por las nubes, el gas aumenta a 19.000 pesos una garrafa. ¿Van a hacer alguna cruzada, van a ayudar a los vecinos de los barrios en este sentido también? Sí, nosotros ahora, bueno, ya terminamos más útiles que nunca y lo que es el mes de mayo se viene la campaña Unidos por Amor, que Unidos por Amor se trata de abrigo, de todo lo que es campera, pulóveres, todo lo que es ropa de abrigo, calzado, todo eso se hace en Unidos por Amor, eso va a ser en mayo, para ayudar a aquellos también que sabemos cómo viene la mano, sabemos que se viene en tiempos más complicados de lo que estamos viviendo, pero bueno, nosotros tenemos la fe en Dios que todo va a estar mejor y bueno, y sobre todo en la fe, como decimos, sin obra es muerta, así que nosotros obramos para que todo salga mejor, ¿no?, poniendo manos a la obra. David, ¿también tienen un programa exclusivo para los chicos, donde tipo SCAU les enseñan distintas actividades? Sí, sí, ahora a partir del mediados de abril se viene GEDEON, se llama, con orientación SCAU, donde ya el año pasado pudimos tener más de 50 niños y este año, bueno, apuntamos a lo mismo, esto va desde los 4 años hasta los 15, donde los niños aprenderán todo lo que es con orientación SCAU. ¿Aquellos que los quieran ayudar de alguna manera, cómo los ubican? Nosotros estamos en el barrio Luján, Callejón Antuco 129, o si no, se pueden comunicar con nosotros al 2944 15 34 31. ¿Allí también se pueden inscribir aquellos que quieran participar en las actividades? Sí, sí, ahí se pueden inscribir, bueno, Fundación Lemuel no solamente tiene los GEDEONES, sino también tiene el Atlético Medea, donde los chicos juegan al fútbol, donde los chicos hacen actividades, y bueno, y todo lo que es también el Ministerio Medea, donde se hace todo lo que es el área espiritual y la ayuda a la familia. Admiro el gracias. Gracias a ustedes.